Clasificación A para todo público. ¡Batman! ¡Batman! ¡Sártima te cuentas, Batman! ¿Por qué subimos por la pared y no por el elevador? Porque las paredes oye, Rubin, y quiero que oigan mi rabia y mi dolor. ¡Mira, Batman! ¡La batiseñal! La ciudad chilangótica nos necesita. Pero el comisionado Gordon ya no usa la batiseñal, Rubin. ¡Santos batimpostores! ¿Y entonces cómo se comunica contigo? Me manda un watch, Rubin. ¡Santos batiparsantes! Aquí huele algo muy mal. Es que no me he bañado en dos días, Rubin. No, no, no me refiero a eso, Batman. Esa batiseñal tiene... ¡Santos batimpostores! ¡El nombre de Harfuch! ¡Ey! ¿Qué? ¡Oye, Harfuch! ¡Solo hay un Batman! Ah, ese más bien parece dos caras. ¡Rubin, allá está Gatúbela atacando a unos ciudadanos! ¡Vamos a salvarlos! ¡Santi, Batimagias! ¡No es Gatúbela, Batman! ¡Es Sandra Cuevas, que quiere pasar a huevo con sus motos entre la gente! ¡Oh, Dios! ¡Cúbrete, Rubin! ¡Nos está atacando la quiebra milenosa! ¡No, no! ¡Ay, no, tranquilo, hombre murciélago! ¡Es una señora que sacudió su tapete! ¡Ojalá que no tenga chinches! ¡Mira, Robin! ¡Allá están en acertijo vendiéndoles apartamentos chuecos! ¡Y el Guasón bailando perreo! ¡Oh, Santi! ¡Vaticárteles inmobiliarios, Batman! ¡No! ¡Son Tabuana y Rubalcaba! ¡Míralos bien! ¡No, rayos! ¡Tiren a sol, Robin! ¡Me temo que necesito lentes! ¡Santi, vaticarados! ¡Agárrate! ¡No, rayos! ¡A lazentas, mi tres, Dusty! ¡Vaticí,ابel Kon sisters! ¡Santi, PC, Flash Castle! ¡Gracias! 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 Muy buenas noches, cavernícolas, cavernícolos y cavernícolitas. Bienvenidos a Operación Mammoth, su programa favorito de la era cuaternaria. Hoy, que parecía el rock stock a finales de los ochentas, Jairo bailando a The Cure. ¡Qué bonito, Nora Huerta, Jairo! Ese que era el nueve. El nueve. Estuvo todo darks. Estuvo, está todo darks, punkete, todo el asunto. El nacimiento del punk, mi amor. Y el New Wave. No, era una época hermosa. Ya muchos años después regresan a la Ciudad de México. Pronto estarán acá en el Corona. Vas a ir al concierto. Ya te veo, ya te veo. Yo ya no sé si es Robert Smith o mi tía de Chamula. Está borrado. Ah, pero es una tía extrañable. La mejor de las tías. No, la última vez que vino se echó todas las canciones que quería hacer. Todas, 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 todas. Todas. No, y vaya que... No faltaba ni una. Ese, yo diría que es el Juan Gabriel Británico. Es el Juanga. Es el Juanga. Es el Juanga. Oye, no, pero buenos años, ¿no? Acá cuando éramos oscuros. Cuando éramos darks. Cuando éramos darks. Porque ahora ya tú, pura felicidad. Ya, ya, ya. Es la super saiyayina del amor. ¿Qué les pasó, amigos? Ahora somos todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Pero, darnos chance. ¿Qué nos va a durar el amor? ¿Tres meses? Pues, dice que según el tipo de cambio de ahora... Como los mariscos. El amor eterno dura como tres meses. Más o menos. Como los mariscos a los tres meses se pudre. ¡Ah! Así el amor. Bienvenida. Ya, ya. Estabas muy contenta hace cinco minutos ya. En fin, amigos. Así está de bipolar el ambiente político en este país. Oye, sí. Qué tristeza. Sí. Lo más triste, aunque no ha habido mucho reflejo de esa tristeza, es que se nos fue el líder inmemorial de los petroleros, de Petróleos Mexicanos, Carlos Romero de Champs. Sí, no vi muchas lamentaciones. Manifestaciones de amor. No, no, no. Javier Lozano. Solo saco de pus. No, pero lo hizo para desprestigiarlo. Sí. Seguro lo hizo para desprestigiarlo. Sí. Seguro lo hizo para desprestigiarlo. Solo el saco de pus salió a lamentarse. Sí. Oye, pues qué gacho sus amigos, ¿no? Que lo traicionaron hasta, mira, hasta en la muerte se ve quiénes son tus amigos. Porque era generoso con sus cuates. Ahí se te regalaba un Rolex, una camioneta. Oye, a pasear en el avión privado. Con sus hijos llevaba unos viajesotos así en la jet privado a todo dar. El líder del sindicato petrolero que heredó de la quina. Exacto. Que además de decir... Bueno, heredó es un decir. Heredó es un decir. Se apañó ahí. Pero decía que ganaba 25 mil pesos el señor. Y tenía una vida muy lujosa. No, pero extremadamente lujosa. Ahí hay muchos reportajes que dan fe de ello. Algunos libros. Él se defendía mucho. Sus abogados siempre estaban cuidando su imagen, todo eso. Pero bueno, pues nada le quita que fue uno de los personajes que mejor encarnan la corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN durante la última década. El charrismo sindical. Y recordemos el Pemexgate, ahí que se desvió un dinerito para la campaña. De la época de Fox. Sí, sí, sí. De la campaña. Del 2000, porque era para los recursos de Pemex. De la Bastida. De la Bastida. Para la campaña de... Me dijo, mariquita, me dijo... Oye, yo tengo un recuerdo bonito. ¿De la Bastida? No, no, no. Ah, del Pemexgate. De Romero de Champs. De Romero de Champs. A ver. Cuando estaba en un restaurante, un restaurante, una comilona, y llega la policía, llegan a apañarlos, este... La... La policía. ¿A apañarlo a él? No. No, se equivocaron. Iban sobre él y lo... Y estaba... Casi le da un... Se le bajó el azúcar. ¿Y por quién iban? Por Juan Collado. ¡No! Estaba a su lado. Me entrego, me entrego. Hasta Lourdes Mendoza se asustó. ¡Ya! No, no, no. Hizo plop. Hizo plop como... Como cuando... Bueno, yo tengo otra anécdota también. Hace ya muchos años que trabajaba en un noticiario en Televisa, en Planeta 3, se casó la hija de Carlos Romero de Champs, una boda muy lujosa, y mandamos a un compañero reportero y un camarógrafo. Pues los guaruras de la fiesta, no sólo pues amedrentaron al reportero, sacaron al camarógrafo y nos chingaron la cámara. O sea, y les robaron todo. Pero además le robaron la cámara a Televisa. Y cuando... Pues fuimos a decir, oigan, es que nos robó la cámara el señor Romero de Champs, dijeron, no, pues ahí muere, que se la quede el señor. No vamos a reclamarle nada. Pues mira... Se quedó la mesa de regalos. Así, así, se quedó la mesa de regalos. Como tú dices, que el diablo lo tenga a fuego lento, porque fue un hombre que se fue limpio, no se le hizo ningún juicio, ninguna investigación. Y pues bueno, y ahí quedó el ejemplo. Lo más que se logró fue que el gobierno de López Obrador le sugirió amablemente que le llegara a su casa, ¿no? Pero le faltó una edita al Reclu. Yo creo que hubiera estado muy bien. Sí, pero bueno, no se le... Don Romero de Champs. Pero bueno, ahorita debe de estar en gran celebración. No, no, no. Y allá abajo. Allá. No, allá abajo, ¿por qué no? Debe estar allí, arriba. ¿Por qué arriba? ¿Y por qué en el infierno? Porque en el infierno está rico y sabroso en todo. Ah, bueno, el infierno tiene sus secciones, Nora. Acuérdate que son siete. Siete círculos. Siete pisos de diversión. Está en el círculo de los traidores. Ya lo dijo, ya nos llevó Beatriz por ese paseo. En uno de esos círculos del infierno están los ministros de la Suprema Corte. Ay, oye, en paro. ¿Fueron a la marcha? Claro. Por supuesto. Hombre, aquí ahorita... Porque los ministros no iban a ir. Primero a favor de Palestina y luego en contra de... Oye, no, son causas que no van, ¿eh? No. No, pero yo quiero hacer un paro como ellos, con gozo de sueldo. Así que a partir de ahora me pongo en paro. Y háganle como quieran, chiquito. ¿Tú también tienes tu fideicomiso? ¿Tú de qué privilegio? Pues no más. Pues a ver, ellos van a hacer paro y van a seguir cobrando. Pues yo también hago paro. Perdón, ministro. Pero se lo merecen tienen un gran logro. ¿Cuál? No solo sus prebendas, lo que le cagan en Gías y los fideicomisos, sino que lograron que el proletariado... Saliera más por ellos. A defenderlos. Salga a defenderlos. Oye, eso... Marx, ese sí debe estar... Donde quiera que esté, debe estar revolcándose. Eso no puede ocurrir, oye. Bueno, pues lo estamos viendo, lo estamos viendo aquí. Enormes caricaturas. ¿Vieron aquella donde la están cargando? Ya están ahí todos los trabajadores. Y la otra sí muy a sus anchas. No, no, no puede seguir. Es que sí es un poco ridículo el motivo de esta protesta. Ya se aclaró que no se van a tocar los salarios, las... Las prestaciones, los derechos. Las prestaciones de los trabajadores. Esto tiene que ver con los altos mandos del Poder Judicial. Que vaya, que se sirven con la cuchara grande desde hace décadas. Mil setecientas personas se alimentan con quince millones de pesos. Oye, con cuarenta... O sea, no es... Son faltas de moral. ¿Tú con cuánto te alimentas? No, mento, yo hasta con sesenta pesos mi comida corrida, hijito. O sea, ¿a qué horas...? No, no, no vas a creer que los ministros vayan con doña Pelos. Oye, pero usted come muy rico las gorditas de chicharrón que sabroso están, hijo. Sí, pero pues... Y de ahí te vas al cumple de Salinas Pliego a cantarle las mañanitas. Oye, Salinas Pliego. No, no, no. Otro derroche de dinero. Sí. ¿Qué es eso? Qué mal gusto. Pues es que mira, cuando nomás tienes lana, pues hay que presumir, porque ¿qué otra cosa presumes? Pues entonces ahí va la gente. ¿Inteligencia? No, pues no. Debería saber de esta pobre que no tiene más que dinero. Así es. Oye, pero... Bueno, amigos, pues así está la cosa, Nora Huerta. Qué triste. Fácil no está la semana. Y bueno, en Argentina está peor, ahorita les vamos a platicar. Porque además esta noche vamos a dejar de mirarnos el ombligo y vamos a echarle una mirada al mundo cuaternario, porque nos acompaña una lumbrera en relaciones internacionales que viene a iluminarnos sobre la situación en Oriente Medio. La doctora María Cristina Rosas estará aquí en La Caverna. Y ahora vamos al lado oscuro del estudio para saludar a un trío que toca a todo Darks. Ellas son las cazadoras de Tepexpan, Alice, Kids y Rack. Saludos, hermandad Pachoncita. Ya tenemos la efeméride cuaternaria. Que gira el carrusel de la historia. Un día como hoy, pero de 1938, velaron al pan de muerto. Ay, oigan, no sabía que lo habían velado, oigan. ¿Y quiénes asistieron al velorio? Otros panes como la concha, el cocol, la manteconcha, los biscuits y varios más. Lo malo es que el velorio estuvo muy aburrido. ¿Por qué? Porque el cuernito se hizo rosca con los churros y el mezcal. La manteconcha ahí llorando de pañinera. Imagínate ese funeral. Hubo más gente en el del pan de muerto que... No, que en los shows de Xochitl Galvez ya no va nadie. Ya no va nadie. Te dejaron solita, ¿verdad? Nadie. Pero bueno, dicen que cada cabeza es un mundo, pero la de ella es toda una galaxia. Son ustedes, la colosal, la única, cabeza. ¡Hulmink! ¡Amigos! ¡Qué gusto estar en este programa de Ensalada de Chayros! Digo, digo, ¿cómo se llama esta programa? Ensalada de Chayros. Oigan, ¿saben qué? Estoy muy contenta porque no vine con las manos vacías. Hoy les traigo recuerditos de la boda de Michelle Salas. Bueno, se puso re preciosa con sus tamales y su atolito. Bueno, hasta pozo le dieron. ¿A poco? Pero si la boda fue en Italia, ¿qué no? ¿Ah, sí? ¿Pero qué tiene? Ellos salieron de México, pero México no salió de ellos. ¡Ay, niña! Hasta su salsita picante hubo. ¿Ah, sí? ¿Quién fue el más enchilado, cabeza? Pues la más enchilada, la verdad, aquí entre nos fue Alejandra Guzmán, porque no la invitaron a la boda. Se conoce que están peleando. Niño, hasta les hizo una seña, una seña así como de dedo, como les diré, como una seña oxena. ¡Ah! Mi señal. Esa, esa. Es que luego dicen que Alejandra se toma todo el chupe, pero sí se enojó la muchacha, la verdad, esta cabeza. Sí se enojó mucho. Yo digo que aunque se odien, sí la debió invitar, porque son familia y se tiene el compromiso y la obligación de invitarla, aunque se odien. Oigan, no, 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 yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Dicen por ahí que el árbol genealógico también se poda para salud mental, oigan. ¡Ay, qué poeta amaneciste! ¡Ay, mira eso! Mira, se poda, se cerrucha y se le da de hachazo. Bueno, pues destaje sus recuerditos personalizados de la boda. Me los hizo Luismi con sus letras. El de Nora es la incondicional, oye eso, oye eso. El de Fer es suave. Y el de Jairo es ahora te puedes marchar. Es que ella me tiene harta de veras. Pero si está enamorada de él. ¡Ya no lo soporto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! De cuando el amor se vuelve odio. No, pues se me hace que ya se enteró. Bueno, es momento de recibir en este pedacito de patria a una ciudadana del mundo, escritora y experta en asuntos internacionales. Le damos la bienvenida a la doctora María Cristina Rosa. ¡Sí! Bienvenida a la Piedra de los Sacrificios. María Cristina, ¿cómo estás? La Piedra de los Sacrificios es cierto. Muy bien, gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. ¡Ay, resuélveno todas las dudas! Estamos viviendo un momento, no solo en el país, un momento intenso, interesante. El mundo está convulso por muchos lados. Ya platicamos desde nuestra Argentina, que la están pasando complicada, con el señor Milley, que justo hoy a estas horas ya se debe saber qué tan mal les fue. Y bueno, lo que está sucediendo en Oriente Medio, María Cristina, que ya llevamos un poco más de dos semanas de que este conflicto estalló, con este ataque de este grupo terrorista Jamás, que desde la narrativa de los medios occidentales, como que nos quieren hacer que pensemos que Jamás es todo el pueblo palestino, y que este ataque como que estuviera justificado, cuando creo que ya la respuesta de Israel ha sido completamente ya desproporcionada y es casi un exterminio. Cuéntanos, ¿cómo ves a dos semanas de que arrancó esto? ¿Qué escenario ves que está pasando? O bueno, 75 años. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es que claro, hay que ponerlo en contexto, porque igual si solo miramos lo que ocurre del 8 de octubre para acá, es una mirada incompleta. Tenemos que hablar de conflictos en plural entre árabes e Israel. Por ejemplo, desde que se funda el Estado de Israel en 48, ahí tenemos el arranque de una parte de estos conflictos. Luego tenemos la Guerra de los Seis Días en el 67. Luego lo del Yom Kippur, que se parece mucho a lo que estamos viendo ahorita, cuando Egipto y Siria atacan aparentemente por sorpresa a Israel y la ponen en jaque, y se acusa mucho a los servicios de inteligencia de que por qué los de Israel, el Mossad y compañía, por qué no anticiparon, por qué no supieron visualizar que esto iba a ocurrir. Al final en ese conflicto se sobrepuso Israel y venció. Pero algo que resultó de ese conflicto es algo que Israel ha estado buscando insistentemente, normalizar las relaciones con los países árabes y bajar el conflicto con los palestinos lo más posible, que deje de tener centralidad y tratar de desarrollar relaciones más armónicas con los vecinos. El vecindario del Medio Oriente es convulso. Ahora, me salgo un poco de Medio Oriente y quiero mencionar a tres actores que me parece que hemos mirado poco, pero que son tremendamente importantes. Estados Unidos. Estados Unidos es un país en decadencia, cuya decadencia me parece explicaría en parte toda la pelotera que vemos actualmente en la región. Por otro lado, el ascenso de China. China es un actor económico fundamental en Medio Oriente, con sus relaciones con Irán, y tiene negocios con todos prácticamente en la región. Pero Estados Unidos apoya a Israel. Ajá. Pero muy débilmente. Pero débilmente. Y China apoya a todos. A todo el Medio Oriente. A Irán, por ejemplo, a todos. Y Rusia. Porque tiene negocios con todos. Y Rusia, desde que tiene una base militar en Siria, pero también apoya a Irán, entonces tenemos a tres actores muy, muy influyentes que pintan su raya, ¿no? Y que, por supuesto, tratan de sacar la mejor tajada de este conflicto. Regreso a Israel y los palestinos. Yo creo que hay dos cosas que tenemos que ver entre Israel y los palestinos. Un primer momento donde Israel trata de contener a los palestinos lo más posible. Y eso lo vamos a ver. Pues yo digo que casi todo el siglo XX, desde el 48 cuando nace Israel hasta que acaba el siglo XX. Y ahora, ahora lo que estamos viendo es bajar el nivel del tema palestino y levantar el tema de que Israel normalice las relaciones con los vecinos. Pero a ver, el conflicto original con los palestinos es que le entregan a Israel ese pedazo de tierra y se apaña un poquito más o se expande un poquito más. Se expande más de lo que le dijeron. Y le quita un pedazo de tierra al mundo árabe. Inglaterra según le vende unos terrenos que se había apropiado también de manera más gandalla. Y es allí el origen del conflicto, es ese que se expandieron más de la tierra. Mira, desde finales del siglo XIX se hablaba de fundar el hogar nacional judío. Luego lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, bueno, eso va a ser como que determinante para encontrar un hogar para ellos. Y hasta ahí todo muy bien. En el 48 Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad dice se va a fundar el Estado de Israel mediante esta resolución. Y bueno, Israel se toma una tajada más de lo que le corresponde. Y ahí el problema es que Israel defiende su derecho a existir, pero niega el derecho a existir de los palestinos. Ok. Ese es el meollo del asunto para explicarlo de manera sencilla. En pocas palabras. Aunque en realidad, Nora, el origen tiene que ver con el Padre Abraham y tienes que remitirte al Antiguo Testamento. A la tabla. Hay que ver a la Biblia también. Vamos a ver un poco esto regresando del noticiero prehispánico, porque primero hay que informarnos. ¡Muy buenas noches, teteteles! ¡Bienvenides al noticiero prehispánico! Yo soy Cuauhtémoc, el águila que cruza por el pantano y no se mancha. Ximewa, Ximijoti, Xishuetska. Siempre sonríe y la fuerza estará contigo. Y yo soy Hernán Cortés, el papá de los pollitos. ¡Bailo, tango, masco, chicle y tengo chinches de amontón tururú! ¡Usted me conoce y me conoce muy bien! Y vamos a la información. Continúa el paro en el Poder Judicial por la eliminación de 13 fideicomisos. El Tlatón y AMLO sugiere a los ministros que salgan a marchar, para que de paso les dé un poco el sol. ¿Cómo se atreve, López, a sugerir que los ministros salgan a la calle a solearse, cuando para eso tienen sus camas de bronceado en sus exclusivos spas, mismos que ahora este gobierno les quiere quitar? ¡Ay, sí, pobrecitos señores ministros! Pues aunque lo digas en broma, ¿eh? Porque ustedes, como sea, siempre han sido pobres, pero ellos están acostumbrados a lo bueno y eso no se le hace a quienes procuran justicia. ¿Te refieres a los que sacaron a Chayito Robles y a Lozoya de la cárcel? Sí. ¿Te refieres a los que liberaron al fiscal de Morelos? Sí. ¿A los que liberaron las cuentas de la esposa de García Luna? Sí. ¿A los que le perdonaron 9 mil millones de multa Iberdrola? ¡A esos patriotas me refiero! ¡Ministro, aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡En otras noticias! Como respuesta a las últimas encuestas, el Frente Amplio por México ya puso su ofrenda, tototol, en homenaje a su proyecto político. Una muy hermosa ofrenda con una calaverita para el PRI, otra para el PAN y otra para el PRD embellecida con hermosas flores de Cempasóchitl. Digo, de Cempasóchitl. Y hablando de Cempasóchitl Galvez, captan a la candidata independiente teniendo una conversación respetuosa con Alito, el líder del PRI. ¡Mira nada más! ¡Qué chulada de imagen! ¡Nada más! Parece que Alito le está diciendo que comen los pajaritos, Tsmacita. ¿O qué tal que le está diciendo préstame tu peine y peíname la alma? ¿O qué tal a qué hora cuaja la gelatina? ¡Ay, tan fino cortés! ¡Me encanta que mis sacrosantas Cempasóchitl, Virgen de las Gelatinas, mantenga su independencia de los partidos políticos! ¡Sí, cómo no! ¡Súper, súper independiente! En otras noticias, murió el exlíder petrolero Carlos Romero de Champs, acusado de prácticas corruptas y enriquecimiento ilícito durante décadas, sin que nunca haya pisado la cárcel. ¡Que Dios lo tenga fuego lento en su santa gloria! ¡Los corruptos del futuro sabrán de su leyenda! En otros temas, el INE confirma que el libro de quejas del Sambor de los Azulejos tiene más firmas que la candidatura de Eduardo Verástegui. ¡Pobre monaguillo Verástegui! ¡Se equivocó de país! ¡Si fuera argentino, mi ley ya lo habría adoptado! Pero hablando de adoptadas, es tiempo de ir al reporte del clima con la escultural Coyoshawki. ¡Buenas! ¡Vamos aquí saludando a toda la bandera! ¡Que ayer le cayó al Zócalo! ¡De veras! ¡O sea, bueno, los vi de lejos, eh! ¡Pero los sentí! ¡Sentí sus vibras! ¡Híjoles, manos! ¡Qué vibrón! ¡Qué vibrón! ¡Qué vibrón! ¡Bueno, y ya entrando al clima! ¡Pues fíjense que la Norma ha estado muy pasada de lanza! ¡Pues tal vez! ¡Pero no creo que debas usar la sección del clima para hablar mal de mi ministra Norma Piña, eh! ¡No! ¡Ni quien esté hablando de ella, baboso, eh! ¡Sino del huracán Norma! ¡Que ayer pegó allá en lo que viene siendo el Cabo San Lucas allá en tu Baja California Sur! ¡Y bien cerca también de Mazatlán, Sinaloa! ¡Ay! ¡Se me antojó una guachilla! ¡El clima, Coyoshawki! ¡Ah, sí, sí! ¡Por favor! ¡Pues la neta! ¡Sí cuídense, eh! ¡Y sigan las indicaciones! ¡Porque sí están bien huracanados los vientos! ¡Guárdense! ¡Y ahorita no se les ocurra poner a secar la ropa en la azotea, eh! ¡Porque adiós a los canzones y todo! ¡Adiós! ¡Así me pasó a mí! ¡O sea, puse a atender mis canzones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Coyoshawki! ¡Gracias por el reporte del clima! ¡Sí, cuando gusten! ¡Sí! ¡Ahora está usted bien informade! ¡Este fue El Noticiero Prehispánico! ¡Y sabe qué? ¡Ánimo! ¡Gracias a todos mis fans que fueron a verme al Zócalo! ¡Ay, no fue nada de mi vida! ¡Si te corrían, te decían, fuera, fuera, fuera! ¡Así me quieren ellas! ¡Así les dije, pasen a su pobre casa! ¡Porque sí está pobre mi casa! ¡Por tu culpa se quedó pobre mi casa! ¡Eso es cierto, la verdad! ¡No llores! ¡Que el pan está en guerra! ¡Dice Xochitl enojada! ¡A los pleitos se aferra! ¡Ella no aporta nada! ¡Se lo digo con fervor! ¡Esa actitud la cierra! ¡Mejor que haga el amor y deje de hacer la guerra! ¡Xochitl, no seas montonera! ¡El mundo paz necesita! ¡Te pones como una fiera y quedas como loquita! ¡Bomba! El paso del huracán Otis por nuestro país dejó graves daños. ¡Es momento de ayudar! Se han habilitado centros de acopio para apoyar a las personas damnificadas. Puedes llevar alimentos enlatados, agua embotellada, objetos de higiene personal, insumos médicos y herramienta para remover escombros. Revisa las fuentes oficiales y redes sociales del Gobierno de México para saber cuáles son los centros de acopio más cercanos a tu localidad. Canal 14. ¿Te interesa obtener un empleo y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección Federal abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales. Está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años con secundaria terminada. Consulta la convocatoria en nuestra página web o llama al 800-0077-377. ¡Únete a nosotros! Gobierno de México. Un evento que abre las puertas de la cultura al mundo entero. ¡Ay, qué bonito es volar! A las dos de la mañana y mamá Era una pareja plástica de esas que veo por ahí Festival Internacional Cervantino 2023 Sábado, 15.40 horas Domingo, 15.35 horas Ya estamos de vuelta en Operación Mamut, Mamut. Y seguimos platicando con la doctora internacionalista, latinoamericanista, que no americanista, fan de los Simpsons, fan de ABBA. María Cristina Rosas, gracias por estar con nosotros. Un placer. Oye, y antes yo quería preguntarte como un manual porque ahora todo el mundo se señala Sionista, semita, antisemita, palestino, terrorista, nazi. Necesitamos que nos aclares eso, pero antes de ese pequeño diccionario de cómo entender quién es quién en el conflicto, nos estabas hablando del papel de Rusia, de China y de Estados Unidos y me parece que queda una pieza ahí volando en este contexto bélico que es Ucrania. ¿Qué pasa con este conflicto, Rusia, Ucrania, OTAN, Estados Unidos, ante este nuevo conflicto que surge y que demanda, pues no solo la energía militar, sino económica, etcétera? ¿Qué pasa ahí? Pasa un segundo plano. Pasa un segundo plano. Yo creo que Zelensky debe estar muy molesto porque le había estado pidiendo ayuda, se quedó sin municiones. Biden le ofreció municiones en racimo y los occidentales que tienen muchos candados, sobre todo en Europa, para vender armamento a Ucrania. Ucrania ya habían empezado, ya habían accedido, pero ahora la centralidad, hablando de conflictos en el mundo, la tiene Hamas e Israel. Y bueno, a diferencia de Ucrania, que requiere, por ejemplo, en Estados Unidos, que el Congreso apruebe el envío de armas, puesto que Ucrania ha sido un país muy castigado desde 2014, al que le embargaron cualquier posibilidad de acceder a armas para evitar que se exacerbara el conflicto con Rusia desde 2014. Entonces el Congreso de Estados Unidos tiene que autorizar, tiene que sesionar, etcétera. Con Israel no, porque Israel es el mayor receptor de ayuda militar de Estados Unidos y no hay ninguna cuestión... Pasa en fast track. Pasa en fast track, porque además, recordemos, hay un lobby judío poderosísimo en el Congreso de Estados Unidos y que determina en buena medida la política exterior de Estados Unidos hacia la región. Ahora hemos visto algo un poco insólito, que de repente vemos no solo grandes manifestaciones en contra de Israel exigiendo la paz, pero también un importante grupo de judíos, algunos ya diciendo que esto pare, nosotros tampoco lo habíamos visto en pequeños momentos, pero ya hay una constante crítica, señalamiento, cuestionamiento... Desde la propia comunidad. Entonces hay ahí un bloque que está criticando mucho a Israel. ¿Por qué ves que Netanyahu tiene esta necedad? Podría ser un poco más humano, podría tener un rasgo... Bueno, a ver, no vamos a matar... No vamos a exterminar... No vamos a exterminar, no vamos a mandar misiles contra los hospitales. A cortarles el agua. Podría ser, pero ¿por qué no? Sí, la comida, 24 horas para salir, porque además, jamás no es todo Palestina. No, ni Netanyahu es todos los israelíes. Exacto. Hubo elecciones en diciembre del año pasado en Israel, y ven que se posicionaron los de ultraderecha encabezados por Netanyahu. Bueno, esa es una explicación, ¿no? Radicalizarse más, negar la posibilidad de diálogos, porque aparte hay otra cuestión. Como les comenté hace un momento, Israel está buscando el reconocimiento de otros países árabes. En 2020 pasó algo extremadamente importante que me parece relevante para el conflicto actual. Mediante la gestión o el apoyo de Estados Unidos con Donald Trump en ese tiempo, se negociaron los acuerdos de Abraham, y estos acuerdos buscaron que Israel establecía relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Sudán y con Marruecos. Hasta ese momento solo dos países árabes tenían relaciones diplomáticas con Israel, lo voy a decir de otra forma, solo dos países árabes reconocían la existencia del Estado de Israel. Entonces ahora son seis, que es como el 30% de la liga árabe, o sea, va creciendo el número de países que reconocen a Israel. ¿Esos dos países quiénes eran? Jordania y Egipto. Que tampoco es que la lleven increíble, pero hay un reconocimiento. Tienen que hacer un pacto de paz. Lo de Egipto fue resultado de la guerra del 73, la de Yom Kippur, que inicialmente Egipto y Siria le dieron en la torre a Israel, pero luego Israel se recuperó y los derrotó. Y a raíz de eso vino el proceso de paz. Yo tengo una pregunta, ahora que ves que en México tenemos por suerte especialistas de todos los temas, si hay epidemias, saben, de epidemias, de aeropuertos, de todo sabemos. De trenes. De trenes, de todo sabemos en este país, por suerte, es una magia tener una población tan activa. Ahora, hay un sector que exige al gobierno o a las autoridades se manifieste en contra de la guerra y a favor de Israel. ¿Qué deberían de hacer los mandatarios? Bueno, en este caso, el representante superior de nuestro país. ¿Tendría que manifestarse? No. ¿Tendría que decir a Israel, échale ganitas? Uy, qué malos son los palestinos. Pues vea, Petro, cómo le está cayendo la cargada a Yacuz. Petro que sí salió a decir que no estaba a favor de Israel. Entonces, ¿qué tendría que hacer un gobierno? Nosotros tenemos una política exterior que favorece la negociación, la no intervención. Entonces, yo creo que debemos ceñirnos a eso. Nosotros, por ejemplo, tenemos un tratado de libre comercio con Israel. Que le ha beneficiado mucho a Israel. Ellos nos dan mucha asesoría en temas de seguridad y demás. Pero, por ejemplo, está ese tema. Nosotros hemos reconocido al Estado palestino. Hemos tenido una representación palestina incluso mucho antes de que fuera reconocida la existencia del Estado de Israel por parte de la mayoría de la comunidad internacional. Entonces, tenemos una tradición de hablar con ambos. Ese es mi punto. Y esto de pedirle al presidente de que, por ejemplo, tome partido por Israel. O como pasó antes, de que le mandemos armas a Ucrania, dijo la embajadora. Sí, sí, sí. También hubo una presión tremenda. No va, no es compatible con nuestra política exterior. El presidente ha dicho, nosotros queremos paz, queremos que negocien, queremos buenos oficios, etc. Es difícil en las condiciones actuales hablar de buenos oficios y una mediación, etc. Pero yo creo que debemos apostar por negociaciones entre las partes, facilitar este proceso. Y creo que es lo más que podemos hacer. Tomar partido es muy arriesgado. No va con nuestra política exterior. No es lo que hacemos. Aunque, curiosamente, tomar partido o señalar ciertas cuestiones, como este exterminio que está viviendo el pueblo palestino, se señala como que estás apoyando al terrorismo. Como que estás a favor del terrorismo. Se le aplicaron a López Obrador, pero también al futbolista Benzema. Benzema. Y yo creo que, bueno, vuelvo a esta pregunta que te hacía distinguir. Apoyar al pueblo palestino, que ha sido desplazado, que ha sido sistemáticamente violentado. Que se ha negado su existencia. Exacto, que se niega su existencia. El mapa que mostró Netanyahu no existía. No existía. No existía. No existía palestino. Claro. Que es lo mismo que, si le preguntas a un jordano desde el monte Nebo dónde está Israel, te dicen que está en la imaginación de los judíos. Porque lo que vemos ahí es el pueblo palestino. Jerusalén, etcétera. Entonces, ¿cómo separar esto? Se habla del sionismo, que es como una tendencia política que justifica como esta invasión. Pero, ¿por qué no nos pones justo todos estos calificativos? Todos los sismos. Todos los sismos, para entender un poco más claramente. Yo me acuerdo, en los tiempos de Echeverría, en Naciones Unidas hubo un voto en la Asamblea General, donde se decía en la resolución que el sionismo es una especie de racismo. Y México votó a favor de eso. Ahí tomó partido México. ¿Y saben qué hicieron los judíos de Estados Unidos? Decretar un boicot contra el turismo en nuestro país. Ok. Entonces, ahí tienen un antecedente de lo que nos pasa. Cuando no se entiende mal. Cuando no se entiende mal. ¿Qué son los sionistas? Los sionistas. Bueno, el sionismo es el movimiento que buscaba reivindicar la existencia de Israel y de los Como un estado físico, digamos. Sí. Y ese movimiento data de, por lo menos, finales del siglo XIX. Y acuérdense que esta parte del mundo en Medio Oriente era parte del Imperio Otomano y ésta se desintegró en la Primera Guerra Mundial. Y los que quedaron como líderes para tutelar esta parte del mundo fueron, sobre todo, Gran Bretaña y un poco Francia. Así es. Y luego viene la Segunda Guerra Mundial y viene el tema del holocausto. Que ese ha sido un tema recurrente para los israelíes, para justificar, por ejemplo, la existencia del Estado judío, pero también la posesión de la bomba atómica. No hemos hablado del tema, pero Israel desde los años 60, con apoyo de Francia inicialmente, construyó su bomba atómica. Hay muchos, digamos, este tema de los judíos que critican todo este armamentismo y esta situación, hablan de esta idea de que estamos repitiendo lo que nos hicieron los nazis. Estamos repitiendo eso. Y, entonces, eso genera, uno, la victimización de la parte de Tanyahu y sus amigos. No, no es cierto. Pero hay un hecho concreto ahí que lo vemos todos los días en estos momentos. Sí. Me acordé de Gandhi cuando decía que el ojo por ojo nos va a dejar ciegos a todos. Sí. Eh, mira, yo creo que estamos en un momento de fuerte polarización, pero también de falta de liderazgos. O sea, Estados Unidos no puede liderar. Biden tiene que ir en persona porque mandó a Blinken y ni lo recibieron en varios países para tratar de gestionar el diálogo en la región. Entonces, eso me parece grave. Que no tengamos un liderazgo que pueda en un momento dado, como en los tiempos de Clinton, cuando fue la primera guerra del Golfo, ¿se acuerdan? El resultado fue París, perdón, Madrid, las negociaciones, y luego lo de Oslo, cuando finalmente Clinton logra que Israel reconozca a los palestinos. Y hay una foto histórica, ¿se acordarán? Clinton en medio, Yashat Rabin y Yasser Arafat dándose la mano, ¿sí? Ese era un Estados Unidos fuerte, un Estados Unidos que podía decirle a Israel, negocia, necesitamos que negocies. Y bueno, Israel a regañadientes se plegaba. Ahorita Estados Unidos no tiene esa autoridad. ¡Ay! ¡Ay! Ya se nos cuesta. ¡Ay! ¡Ahora se está viendo! ¡No, bueno! Que trae la peluca de mi ley, y viene muy triunfalista. ¿Qué le pasa? ¡Sáquese! 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 Bueno, ahorita vamos a ir a ver a la ministra Piña, pero regresando, María Cristina, por favor, explícanos, ¿qué está pasando en la Argentina? ¡Ché! ¡Es un quilombo, ché! ¡Qué terrible! ¡Quilombo! Vamos con la ministra y regresamos. Amigas, bienvenidas a su programa Mujer Casos de la Piña Real Soy su amiga Norma Piñal Hoy, hoy no voy a leer sus cartas, disculpen No vengo en son de paz Vengo herida, vengo despechada Quieren acabar con nosotros Quieren acabar con la justicia mexicana Es inconcebible, ay Dios santo Lambrusco Más aire, es más Ya no me eches aire que ni me sirve de nada Mejor, mejor sal Ponte en huelga porque a calles Desquicia la ciudad, anda rápido Que ya es tarde Vuela pequeño, vuela No lo vamos a permitir No lo voy a permitir Ay, Dios santo Dios santo, no parece que nos hagan estas cosas Tanto que hemos luchado por la justicia Maldita sea Maldita sea Se van a ir al infierno Se los prometo Malditos Ay, Dios santo Amigas, amigas No pasó nada Es un corajito cualquiera Un arrebato cualquiera lo hace Las espero en su próxima emisión de Mujer, casos de la piña real Chaucito Fox descalificaciones No deja de hacer berrinche Sus penosas publicaciones Hacen que solo se enchinche Ese pobre es muy Vilioso Trae su pleito comprado En verdad es un lioso Que se pasa de pelado A Claudia vuelve a agredir Su actitud es muy oprovia Alguien le debe decir Que se ve su xenofobia El paso del huracán Otis por nuestro país Dejó graves daños Es momento de ayudar Se han habilitado centros de acopio Para apoyar a las personas damnificadas Puedes llevar alimentos enlatados Agua embotellada Objetos de higiene personal Insumos médicos Y herramienta para remover escombros Revisa las fuentes oficiales Y redes sociales del gobierno de México Para saber cuáles son los centros de acopio Más cercanos a tu localidad Canal 14 En los menores de edad El consumo de cualquier droga Daña su salud Y afecta su crecimiento Sea la sustancia que sea Vapeadores, tabaco, drogas Ni siquiera una probadita Su cuerpo sigue en desarrollo Y las sustancias adictivas Pueden impedirles alcanzar su máximo potencial Las adicciones alteran el cerebro Esclavizan la mente y el cuerpo El mensaje es claro Si te drogas, te dañas La felicidad que necesitas Está en ti Con tu familia Tus amigos Y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Yeah, bueno Estamos de regreso aquí en Operación Mamut Seguimos platicando con María Cristina Rosas Sobre lo que pasa en nuestro convulso mundo Y bueno, llegamos a Argentina María Cristina El fenómeno de este personaje Muy mediático Muy histriónico Para muchos Es un payaso De ultraderecha Muy radical Con ideas verdaderamente Que estremecen Pero está siendo un éxito Le funcionó su fórmula En un país Que ha sido muy lastimado Económicamente Que hay mucha frustración De lo que Han logrado o no Los gobiernos de izquierda Y bueno Pues ahora tenemos Este personaje Verdaderamente desquiciado Pues muy cerca De poder ser El presidente de Argentina Sí y no No le va a alcanzar Para ganar Por esta diferencia De 10 puntos porcentuales Para ser el presidente Se van a segunda ronda Y entonces Digamos Massa Que es el candidato De la izquierda O sea Mi ley representa La nueva derecha Y Massa Representa La vieja izquierda Ven a más los pueblos Está muy polarizado El asunto Se van a segunda vuelta Y la que va En tercer lugar En distante Tercer lugar Respecto a ellos dos Pues será la que Tendrá en un momento Que convocar Para que se apoye A uno u otro Yo apelo Obviamente Al buen Al sentido común Al buen sentido común De los argentinos Porque efectivamente Miley es un personaje Que ha apostado A dividir Es un personaje Que ha apostado A ofrecer soluciones Sencillas A problemas complejos Massa ganó Ganó Estaba muy abajo En las encuestas Pero fue cerrando La brecha Y fue ganando puntos En la medida En que fue negociando Lo de la deuda Y todo lo del fondo monetario Y trató de tomar medidas Para mejorar La situación económica Que es en realidad Lo que le duele A los argentinos El deterioro De la calidad de vida Acuérdense Que tuvimos pandemia Que a todos los países Nos pegó Terrible Y en Argentina Alberto Fernández El actual presidente Presidente saliente Tomó muchas medidas Que obviamente Constriñeron a la economía Entonces arrastran eso Pero arrastran Obviamente Un problema De larga data Sobre la deuda Y la renegociación Y las condiciones De los acreedores Es muy terrible Entonces eso le pega Obviamente Al bolsillo De los argentinos Y esto Lo ha capitalizado Mi ley Para ofrecer Como les decía Soluciones sencillas Dividir Dividir para ganar Y esa fórmula La hemos visto En muchos lugares Y hablas de la nueva derecha ¿Qué cara le ves A la nueva derecha? ¿Cómo la resumes? Pues no es la derecha De Macri ¿No? Porque de hecho Macri apoyó A la candidata Que ahorita va En tercer lugar Esta es bastante Más radical Es quizá menos experimentada Porque esa nueva derecha Quizá haya logrado Atraer A algunos grupos De derecha Pero no estaba En el poder Quien estaba En el poder Fue Macri ¿No? Y ese tiene experiencia Como gobernante Y esa experiencia Se la transmite A la mujer Del tercer lugar Pero lo cierto Es que esto Es como experimental Es como el volado ¿Sí? De vamos a apoyar A este hombre Porque estamos hasta acá De los gobiernos de izquierda De la vieja izquierda A eso está jugando Macri Pero incluso Perdón Este, mi ley Mi ley Pero este personaje No solo pone a temblar A digamos A una A la gente progresista ¿No? De izquierda ¿No? La casta Como le dicen Sí Pero también pone a temblar A los mercados A los inversionistas Porque lo que dice Es destruir un sistema Económico Que pues más o menos Pues es lo que hay ¿No? Y destruirlo Donalizar la economía Ponen nervios A los empresarios A toda esa gente Jairo En la cumbre del G20 A la que fue Biden Y fue Alberto Fernández El actual presidente Se reunieron Para hablar del fenómeno Mi ley Y Biden estaba Extremadamente preocupado Le decía ¿Qué pasa con mi ley? ¿Por qué es tan popular? ¿Por qué tiene tanto arraigo? ¿Por qué van las encuestas? ¿Qué tenemos que hacer Para apoyar A una estabilización De Argentina? O sea Ni a Estados Unidos Le buscan No Y es que claro Biden lo relaciona Con Trump Si me preguntas ¿A quién se parece Mi ley? ¿Qué crees? Es como el Trump del sur ¿No? Como el Bolsonaro De Brasil En su momento ¿No? Pero este más loco Pero este está mucho Más radicalizado Más chiflado Además habla con su perro muerto Sí Pareciera que También esta extrema derecha Ya le tira mucho A la locura ¿No? O sea Pienso en la de Italia También Como en este personaje Georgia Meloni Ajá Que ya es Irse De veras Se le salen los patitos De la fila ¿Sabes? Que yo creo que es una estrategia Mercadológica Política De escándalo De escándalo Porque si asúmes El discurso tradicional La gente dice Ah, sí Más de lo mismo Pero este llega Y dice Y de fenestra Y bla bla Y entonces Genera toda una parafernalia Que igual le puede beneficiar Por lo menos Se ha conquistado la atención De muchos votantes Sí Encarna muy bien Al ciudadano furioso Al que ya El que está dispuesto Ya a romperlo todo Porque nadie lo escucha Dice ya no me importa nada Esto no va a funcionar Me acordaba de la película esta De Michael Douglas Un día de furia ¿No? Sí Pasa de ser un tipo obediente Que respeta los semáforos A un loco Desquicido Un mille Y con su bata Amenazando A los comunistas Esa imagen Esa imagen Con el bat No me digas Que eres comunista Algo así Entonces Ya es Además es una provocación Porque también Bueno Hay una larga tradición Izquierda Por supuesto Por supuesto Hay una historia Entonces provocar Hacia algo más violento ¿Ubicas algún personaje Así loquito En México? ¿Verdad? Varios No, varios No, así a ese nivel Todavía no Luego te presento Unos cuates Pero mira De mientras vamos A nuestra nocturnera Que en esta ocasión Va a ser una nocturnera Muy especial Porque decidimos No hacer Como hacemos cada domingo La parodia del presidente Sino retomar Un momento De la mañanera real Que nos pareció Muy significativo Muy entrañable El presidente Recibe A el joven activista Daniel Robles Aro Quien le hace Unas peticiones Para crear Una especie de taller Para personas Con discapacidad Y la verdad Es que es maravilloso Y es de esas cosas Que marcan la diferencia Así que Vamos a ver Buenos días De nuevo señor presidente A usted Y a las personas Presentes Mi nombre es Daniel Robles Aro Soy activista Y comunicador Tengo un pequeño Canal de YouTube Con mi nombre No le llego Ni a los talones Pero ahí va El día de hoy Le quiero compartir Los resultados De mi visita anterior Y presentar A su consideración Otras dos propuestas En favor de personas Con discapacidad Y sus familias Número uno ¿Qué le parece Si apostamos Por la innovación Y el desarrollo Y criamos un proyecto Taller De diseño De sillas Y asientos Ergonómicos Y mi segundo Plantamiento Las personas Como yo Requerimos Apoyos De por vida No hay Estancias Para jóvenes Con discapacidad Motriz Señor presidente Dos amigos Míos Y yo Todos con discapacidad Motriz En diferentes Circunstancias Queremos trabajar Por estas causas Conjuntamente Con el gobierno ¿Qué necesitamos? Una casa ¿Qué vamos a hacer Con la casa? Por principio Adecuarla Para vivir Recibir A jóvenes Que necesiten Una estancia De día Capacitar A personal De enfermería Medicina Arquitectura Educación Servicio público Podemos poner Ahí el taller Experimental De sillas Y apoyos Ortopédicos Dar talleres De sensibilización E información Sobre temas De discapacidad Lo que no existe Hay que crearlo Y para construir Una sociedad Más empática E inclusiva Es necesario Que las personas Con discapacidad Participemos Activamente Muchísimas Gracias Nos da mucho gusto Que estés Aquí Con tu Mamá Eh Le vamos a pedir A la directora Del CONACYT A Marielena Álvarez Buya Que Hoy mismo Les atienda Para Hacer la Investigación Sobre Cómo Construir Elaborar La Silla De Rueda Especial Lo segundo Es que ya Tienes la casa Porque Hay un instituto Que se llama Instituto Para devolverle Al pueblo Lo robado Y ese instituto Tiene ahora Dos casas Mañana Voy a informar Ya tenemos Una respuesta Lo denominaríamos A este proyecto Un centro De inclusión Y bienestar Para las personas Con discapacidad Bueno Se tiene A propuesta El presidente Un inmueble Que se ubica En el paseo De la reforma Mil treinta Aquí en la ciudad De México En las lomas De chapultepec Que tiene una superficie De novecientos metros cuadrados El valor De este inmueble Es de noventa millones De pesos Y sería el inmueble Que el presidente Dispuso Que se donara Les comunico Con mucho gusto Que ayer tuvimos Una reunión Muy productiva Daniel Y una servidora Y pudimos aterrizar Un proyecto Que vamos a elaborar Como presentó La secretaria En colaboración Con la Secretaría De Bienestar Y con Teletón Para lograr Sillas Y asientos ergonómicos Personalizados Hechos en México Diseñados Y adecuados A la población De personas Con discapacidad En nuestro país Buenas felicidades Bueno pues ahí está Momentazo Hermoso Oigan y que creen Después de que fue A la mañanera Y pasó todo esto Daniel vino a Canal 11 Y chale A quien creen Que se encontró A quien No me digas Miren Ajá Con que tú eres El famoso Daniel Roblesaro Me dijeron Que fuiste Con el presidente A decirle Que tu silla Es incómoda Y te regaló Una casa Que tengo que hacer Yo para que me den Una casa Y tu nieve ¿De qué la quieres Wey? Tú no tienes Ninguna discapacidad Lo que tú tienes Lo que tú tienes Es falta de empatía Y mucha ambición Si quieres una casa Trabaja Y cómpratela ¿Cómo se te ha subido Desde que te recibe El presidente? Ahí te ves Daniel Ahí te ves Bueno Perdona Daniel No quería De todos los que se Podían encontrar En Canal 11 Se encuentra Hernán Cortés Al peor Ni modo María Cristina Rosas Muchísimas gracias Por venir a esta Piedra de los Sacrificios A poner un poco de luz Muchas gracias Gracias por la invitación Nada más dinos Que no va a haber Guerra Mundial No va a haber Guerra Mundial Por favor Gracias Felicidades a nuestro Querido Daniel Admirable Su trabajo Y su esfuerzo Y un ejemplo Para toda la banda Y los jóvenes Que viven Alguna discapacidad Si se puede Y organizados Será mucho más sencillo Gracias Gracias Nora Huerta Gracias Jairo Entonces no nos reclutan Para el Escuadrón 202 ¿Verdad? No Muchas gracias María Cristina Nos vemos Jairo Nora Cabeza Olmeca Las cazadoras De Tepespan Nos vemos la próxima semana Amigos Adiós 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 ¿Sabes cómo se cuidan Los recursos públicos? En el Gobierno de México La Secretaría de la Función Pública Supervisa la aplicación De mecanismos de